¡Ajá! Muy bien, sean todos bienvenidos, queridos hermanos, de nuevo a esta historia de amor. Un poco de la mierda, ¿no? Porque es tal... Nota de Claire. Leon. He tenido que dar un rodeo para ayudar a una niña que he encontrado. Si no la salvo, no quiero ni pensar lo que ocurrirá. Lo que ocurriría. Sigue tú, ya casi estarás fuera de la ciudad. No te preocupes por mí, lo conseguiré, lo prometo. Ok. Este... Pues es que es a Claire, es bien valiente. Ahí sí, mira, mi pulsera nueva. Sí, sí, ya estoy preparado. Vámonos. Tiling, tiling. Tiling, tiling. No saqué las manos ni saqué la cabeza. ¿Sabes lo que pensaba? No puedo esperar a la FBI para romper la Umbrella y llevar a esos pasos a la justicia. Me acuerdo, pero para ser claros, no trabajas en capacidad oficial. Este es un caso federal. Una vez que obtenemos el virus G, me vuelvo a mi lado. Uh-huh. Hey, Leon. ¿Crees en mí? No. ¿Crees en mí? ¿Crees en mí? Hmm. Bueno, solo es una manipuladora, sino además lo utiliza como su títere. O sea, todo lo manda a él a hacer el trabajo. Bueno, aquí obviamente cambian el contexto de ese beso, ¿no? Porque él... En el Resident original... Ay, sí, cómo no. Bueno, de hecho, sí, se ven de nuevo. Y muchas veces. Pero, ¿qué le estaba yo diciendo? Ah, sí, que este... Sí, la cambian de contexto completamente ese beso. En el otro era así, completamente cliché, ¿no? Era una escena así como de... Oh, de hecho, creo que se dicen te amo, ¿no? Ya no me acuerdo si sí se dicen te amo o no. Pero bueno, lo del beso sí, eso sí me acuerdo, perfecto. Ah, entonces todas las viejas son igual de manipuladoras. Un besito y ya. Con eso, mira. Uno ahí va de menso. Pero bueno, pues ni modo de no, ¿verdad? Pues ahí está. Ahí está el pan. Bueno, pues ya, vámonos. No, tal vez hay otro cofre allá adentro. Pero mira, vamos a dejar este, 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 este. Este sí me lo quedo, porque luego nunca falta el... El líquer que es este descuidado. Acá no hay nada, no va. No, no hay nada. Documento, nada. Aquí se supone que también igual, quien llega primero es Claire, buscando la cura. Y aparte que es el laboratorio, en algún momento, si no mal recuerdo, en el Resident Evil 0, es donde llegas a... Sí, sí. Llegas a este... Bueno, aquí se supone que habría estar Sherry, ¿no? Pero, bueno. Aquí no hay nada de nada. Acá tampoco. No hay más correitos o algo así. Este es el mapa. Y una pizza ahí muerta. Una pizza zombie. Más munición. Pero, ¿qué les decía? Ah, sí, que en Resident Evil 0, pues supuestamente, este... Llega también aquí esta... Rebeca, ¿no? O, sí, o primero aquí y luego... Ya no me acuerdo. Pero, es que estoy confundido con el centro de capacitación y con el laboratorio. Pero, según yo, aquí es donde pelea con el de Prototyran. Registro de la sala de descanso. Toby Jackson, entrada, 344. Salida, 731. Zara, bla, 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 bla. 451. Ajá. 708, 1203, 1336. Anthony White. Ajá. Desmond Lock, 184. Salida, 19... O sea, llegan... O sea, ¿qué trabajan? ¿40 minutos? O sea, ¿qué mierda? Y mira, no ha salido Wayne Lee. Pulseras ID. Este complejo de investigación es la tecnología. Ahora, bienestar a los empleados, eficacia de trabajo. Para poder entrar y salir a la instalación, pulsera ID. Visitante personal general, personal superior. En la autenticación se garantiza con un chip electrónico dentro de la pulsera. El nivel de acceso a la pulsera puede cambiar instantáculo otro chip electrónico. Los familiares de los empleados podrán obtener pulseras de visitante. Para más información, pregunte en recepción. ¿Y entonces por qué carajos el que estaba muerto ahí en la... Tenía de... 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 De visitante. Eso no entendí, pero bueno. Vamos. Ay, perdón. Uy, discúlpame. Por ahí debería de haber otro. Pues estaba porque ya. Valió gorro también. Aquí no debería de haber unos comiendo. Uy, ya no están comiendo nada. Bueno. En nuestra selección... Aquí tampoco hay nada. Bueno, normalmente esto lo pasas corriendo y ya ninguno te ataca. Bueno, si te atacan, si te tardas. Pero si lo haces por la orilla y... Pegado a la pared, no te pasa nada. Hay unos waffles. Ah, no. Son hot cakes. Son... ¿Quién sabe qué es eso? ¿Por qué no? Se ven muy antojables como para estar todo podrido y muerto. Y asqueroso, ¿no? Más cuchillo. ¿Sí se murió? Ah, sí se murió. Otro por si las dos. Ah, mira. No había fijado que decía nap room. Este... ¿Qué voy a necesitar aparte de este nuevo? ¿Aquí qué hay? Nada. Acá. Acá. Buah, 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 buah. Y balas. No, pues no. Entonces, no lo van a necesitar. Ah, sí, claro. Aquí nada más necesito... Este. Obviamente, Leon. Es la sala de siestas. Ya con esto tenemos el acceso 2. Doctor Lee, tu presencia es urgentemente requerida por el Chief Cartwright en la zona occidental. Ah, ok. Ah, claro. Es que ahora tú eres el Doctor Lee. Que no salió. Que se quedó ahí en la siesta. Y pues valió gorro. Bien, bueno. Recuerden que ese aparatejo, pues obviamente lo obteníamos, pues mucho más adelante. Pero aquí, por obvias razones, como se supone que Claire ya pasó. Y se supone que regresó por la otra madre, este, el cinturón, para cargar más objetos. Pues por eso está aquí a la mano, ¿no? Grabación de las fuerzas especiales. Alfa, fantasma, el objetivo avanza hacia la zona oeste. Debe ir en busca del virus G y el agente antiviral. Aquí, fantasma, encuentro en el punto W3. Recibido. Aquí, alfa, estoy en el destino. Entendido, espera el objetivo. Aquí, alfa, veo el objetivo. Está abriendo la caja fuerte. Recibido, espera la señal. Veo el virus G. Entramos. Doctor Binky, acompáñanos y mantenga la calma. Y ya de ahí, bueno, pues sabemos que no mantuvo la calma, ¿verdad? Bueno, vamos a aprovechar que, pues al fin que ya tenemos esta. Esto sí no es tan tardado. O sea, llegar a esta área es relativamente rápido. Me había fijado que allá había baños. Creo que me hace falta un Mr. Raccoon, pero... No sé, bueno, no me hace falta uno. Me hacen falta tres. Sé que son quince, porque en el logro dice que deben ser quince. Y yo tengo doce. Entonces, ven. Quince menos trece. Digo, quince menos doce. Tres. Jaja, qué inteligente soy. Oso. Ok. Uh, pobre Dr. Lee. Ya valió madre. Nota de Wayne Lee. Dios mío, sangre por todas partes. ¿Qué coño está pasando? ¿Están muertos? Todos muertos. Han sido los hombres de negro, los USS, las fuerzas especiales de la central. ¿Pero por qué? ¿Su trabajo no era protegernos? Cerebros blancos en un mar rojo. Esto no es real. Cielo santo. ¿Por qué? ¿No decían todos que era un genio? Un genio como yo, que no puede morir en un lugar así. Yo siempre obtengo resultados. Me están jodiendo y quizá yo les joda a ellos. Ganaré un Nobel. Soy un héroe. Un genio. Un dios. No moriré. Yo. Y adivina. Está rostizado. Uy. Y le vuelve una pierna. Bueno, ¿por qué de repente hay mucho camino de sangre y de pronto ya no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? A ver si voy a ir a Staff General. Bueno, General Staff dice. ¿Viste qué dice? ¿Qué dice? Están cansados a leer. Ah, es que el reflejo. Bueno, quién sabe. Creo que lo dijo la señorita esa de la voz. Bien, esta es la parte complicada. Lo que yo considero de las partes más complicadas. El lobby. Ah, no, pero ya tengo lo que necesito. Ah, aquí cae. Acá, bueno, está completamente... Hay que abrirlo por, creo que en el otro lado. Sí, así es. Ahí mira qué asco. Ahí está el chip que necesitamos, ¿no? Pero... Creo que no le fue muy bien a ese tipo. Pobre plantita. Pobre plantita. Voy a ver si los de Green Hill no se ponen punks. Dispensando solución. ¿Pero esta qué solución están? Pues si todavía no pongo nada. Tratamiento. Bueno, supongo que... No pasa nada. Entonces, aquí obviamente sí cambia la cosa, porque... ¿Cómo yo no sé si me... Este es... ¿Ahora qué es? Ajá. Me pido a dos puntos. Ajá. Dos. ¿Ven? Eso me pasa por manco. A ver, ¿de nuevo qué? Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ah, pero es que... Así. Ya. Bueno, más o menos. Sí, porque recuerda... Este sí cambia con respecto al primer run de... De Claire. Entonces, vamos a respetarlo, ¿no? Sería este, luego este, luego este, y este. Ajá, qué listo soy. Bueno, no tanto. Porque aunque, bueno, necesitamos la... El código, ¿no? Para abrir la... La máquina de... Del llenado. Entonces, pues, por supuesto... Ese tampoco lo tenemos. Recuerden que estaba en el trofeo. Ese sí lo vimos en el anterior, pero pues no. Acá está. ¿Y esto qué es? ¿Se me va a alcanzar el espacio? Sí, creo que sí. Y si no, pues, algo tiraré. Ahora, aquí sí viene una parte más o menos complicada. Venga. Esto yo recomiendo matarlo. Sin piedad. Vamos de una vez a... Ajá, combinar. Muy bien. Ah, pero... De hecho, ya... Hmm. ¿Cómo funcionaba esto? Ah, ya no me acuerdo. Uf, a ver. Aquí sí me predirigí un poco. A ver si no me salen un par de leakers. Así me dio. Pasados de riata. Estoy seguro que del techo va a salir. Eh, ya está. Y de hecho van a salir dos. Ay, cabrón. Estaba en el techo el perro. ¿Vieron cómo me salvé de esa? Pero por casi nada. Y ahora... Aquí está él. De una vez... ¿Para qué? ¿Para qué la dejamos vivir? No manches. Estuvo súper manchado. Nada más así como que de... Ah, se cayó. Esa. Bueno, también lo voy a llevar. Entonces no es necesario que me lo aprenda. Pues de una vez vamos a aprovechar ya que estamos aquí. Ya que estamos aquí. Esto también es importante. Esto también es importante. Otro cartucho de lanzallamas. Ay, cabrón. ¿Qué dejé? Se movió el... El joystick. Y ahora sí vamos por esta. Y ahora sí vamos por esta. Y ahora sí vamos por esta. Creo que aquí hay más Ajá, granadas Digo granadas Este Aquí sí es una granada Ah, pero qué jeropa Pues si tú no lo abro, oíste Aquí vamos a loco, oíste Bien ¿Qué creemos que era? Ajá 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 Ahí era este Luego este Este Oh, demonios Ah, al revés Primero un ajá, luego el acá Y luego los dos puntos Luego este Luego este Luego este Luego este Ah, chinga Este 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 Y los dos puntos Exacto ¿Ya ven? Ni por qué lo estoy viendo Bueno, pues es que A veces así pasa Uno ve y luego no ve Síntesis Ajá, herbicida Enfríalo Bla, bla, bla Ya lo sabíamos Vamos a utilizar este Ah, ok Ahora sí cambio un poco Vamos a Ah, ya la caí Ah, súper sonso Era así Espera, espera, espera ¿Cómo estaba esto? Llenamos este Luego este Luego este Junto con este Junto con este Ajá Sí, digo, o sea Si te fijas Pues son dos unidades Del que tiene La marca más baja Entonces Si llenas ese dos veces Pues rápidamente ¿Ves? Nada más hay que Hay que fijarse Digo, pues O sea No está tan difícil Bueno Más o menos, ¿no? Fijándose Y uno lo logra Ajá Vamos, Rick Ah, calado Estoy leyendo Lo tienes que enfriar Ajá Sí, sí Pero lo tienes que enfriar ahorita Sí, ahorita Ah, sí Enfriar Ajá Lo meto y Está caliente Pero ¿por qué? Obviamente Obviamente No tenemos que ir al Ahí al piso superior Porque bueno Pues ya Está aquí todo Realmente Por eso es un poco Más rápido Sí, sí, sí Este es el que La niña La que les gustaba A los dos No sé qué tanto Decía Y guaca La que viejo cochino Ese bracito Eh, qué lindo bracito Parece un minion Claro, porque es amarillo No solamente por eso Bueno, y porque no dice nada Toda la escena Nada más Para entregarte La ampolleta Del herbicida Ya le vamos Ahora sí Hola Uy, adiós Ahora sí Vaya Vaya Entonces suponen Que lo que hiciste De todas maneras Nada más Regó Las plantas Lo que ves Que como es Nervicida Pues obviamente Se mueren Todas las plantas Ahora aquí En mi entender Pues eso debería De destruir Todas las plantas Pero no Todavía hay algunas Viviendo Sin permiso Adivina quién Llegó Ay, maldito Tyra Calle ese perro Ay, no, no, no No se cayó Ahora sí se cayó Vaya Obviamente Pues aquí ya no van a salir Normalmente saldrían Los dos que están ahí El que estaba colgado Y el otro Pero pues como ya Nos los escabechamos Pues ya valieron Vamos a leer el correo Correo de Byron Calwright William Mi remitente William Birkin Asunto Periodo de alto Aumento de seguridad Desde cuándo Ness se ha convertido En un nido de espías Tres meses Tres del mes pasado Y otros cuatro este mes Y esos son solo los que hemos pillado Mejora la seguridad Calwright O quieres acabar Como tu predecesor Ay, cabrón Además a partir de hoy Voy a restringir el acceso A la zona oeste Ignora todas las peticiones De información sobre G Que vengan de la central Los trajeados No han hecho nada Por el proyecto Remitente No responder Correo general Automáticamente Aviso Acceso no autorizado Detectado Detectado El uso de revisida Por un empleado No autorizado En la zona oeste Wayne Lee Ah, eso lo acaban de enviar ahorita ¿Y qué fecha tiene? ¿Qué hora tiene? ¡Ah! ¿En dónde estará? Acá está No Correo Carwright Sí A las 4.51 O sea, son las 4.51 De la mañana Del 28 28 de Ah, no Ya me puedo ver Del 28 de Este De septiembre ¿No? Supongo Ah, Sr. está Ya Sí, yo también espero que esté Porque si no está Pues qué vamos a hacer ¿No? Toda la vuelta para nada Fíjate Que es Aus Ok Ok Vamos a ver una película ¡Saquen las palomitas! Ah, ya Sí, este es 22 de septiembre del 98 2345 Martínez Martínez, ¿me copias? Martínez, ¿me copias? ¿Dónde está Martínez? ¿En su oficina? ¿En su oficina de quién? ¿De él o de la mía? ¿De la suya? ¿De la suya de quién? ¿De él o de la mía? ¿De la suya de él? Ay, cabrón, me espantó No seas cabrón Es la cámara que está quedando sin pila Tranquilo, Honk No te enojes No te pongas punk Uy, pero... Ah, es que sí le sacó el arma, güey O sea, también que no mames Ah, neutralizarlo Ahora sí le dicen Te voy a neutralizar Es que no me acuerdo quién contrata a quién Pero... Hombre, le contrata a alguien Y alguien más Y Wesker contrata a alguien No, Wesker todavía No, sí Pues para aquí Wesker Se supone que ya salió de la... Obviamente de la... De la mansión Ya peleó contra... Contra esta... ¿Cómo se llama? Correo electrónico Este también ya lo habíamos leído la vez pasada Suspender investigación Ajá, es cuando lo retan Bueno, no lo retan Le dicen que... Que tiene que presentarse Y que, bueno Pues que bla, bla, bla El proyecto G Se ha puesto en contacto no autorizado Esta, ajá Responde a licitación 24 horas Pues sí, obviamente Birkin pues ya está más que... Obsesionado Y bueno, también Lo que sabes es que Todo el mundo matan en esa empresa ¿Se dan cuenta? O sea, mataron a este... Marcus Que era fundador Y ya Birkin Pues ya ni qué decir Luego luego se ve cuando un escenario Es de pelea De jefe De jefe, de jefe Mira, guacala Todos los... Esto está súper chido Los ojos son característicos del virus G El brazo ¿Y eso qué es? ¿El corazón? Vamos así Nada más por si las diubas No la vaya yo a super manquear Porque siempre... ¿Dónde está? Acá Siempre la termino manqueando y... No vamos a hacer un chingo de ítems Pues sí, obviamente Pues no he ocupado ningún Comisión de magnum Tengo 20 Escopeta 20 54 Más de escopeta Otros 20 Y podría ser más de magnum De hecho Órale Está bien Pues vámonos Claro Hay que tomar en cuenta Vean ese medallón El que está aquí Ahí cabrón No se ve muy bien Ese Ese es con el que... Uy Cierra instalaciones No, no me cierran Ahí es donde pone esta Claire El pendiente de esta Sherry Entonces por eso tuvo acceso al virus G Y a la vacuna, obviamente Ah, está súper cañón Es lo que les decía al principio La implantación de G En una incisión de 50 centímetros Estos nombres Sujeto 501 449 Son los niños Son los niños que estaban en el orfanatorio Y bueno, sí, en el orfanatorio El orfanato Murió Aquí dicen de alguno El virus se administró después al sujeto 639 Con quien 628 tenía una estrecha de relación Eran los amigos De los que se nombra en el orfanato Y bueno, pues O sea, esto está cañón Está muy cañón Resistencia al virus T Observaciones de la tasa de reproducción Observaciones del crecimiento Terrible O sea, esto Hace todavía un poco más Pues más perverso El hecho de Umbrella De cómo se manejaba Y lo que estaban dispuestos a hacer Con tal de De hacer sus armas biológicas Ahí Aquí también No sé quién es quien pelea contra Birkin Creo que también es esta Claire O sea, Claire básicamente derrota a Birkin Por lo menos en su forma 1, 2 y 3 El ano con dientes Lo derrota Leon Y el Tyrant Lo derrota a Leon Se supone que creo que es así Ahora, si Annette tenía esas balas ¿Por qué no te las presta desde el principio? Digo, si también quería derrotar Bueno, acabar con William Ah, no Ah, entonces ¿Qué querían? Pues mira Era hace una vez Cuando estábamos nosotros En la secundaria ¿Verdad? Y nos conocimos Un tipo güero y despeinado Pero para que haya alguien Contaba buenos chistes De ser mi drogadicto Porque se inyectaba cosas En el pecho Pero Fuera de eso Era buena onda Bueno, era eso Morir Entonces, tú hiciste este monstruo Hicimos el G-Virus Pero nunca intentábamos Espinarlo de cualquier manera que quieras Pero ya se mueve el ojito Es que ya no le va a ¡Ah, me asco! ¡Oh, no me asco! ¡Es como la de esta! Pues es que sí No está ligado genéticamente a Annette Entonces a ella sí Le importa un carajo Y sobre todo ya cada vez Ya para ese momento Ya este William Ya no tiene ningún control sobre Bueno, nunca lo tuvo, ¿no? De por sí Claro, no hay problema Déjame aquí Bueno, pues acabemos con esto Ahí si no te mueves No te hace daño Y ya con 40 misilazos Este sí Es un enemigo bastante duro Bastante, bastante difícil Hay que matar todos los Bueno, darle en todos los ojos Incluido el de la espalda Y este Y este Y bueno, hacer este Y después hacerle daño al del pecho, ¿no? Que es el último que abre Y así hay que darle de balazos Para esto es bueno La poronga esta, ¿qué? Él lanza Lanza misiles Y es Digo lanza misiles Bueno, si es, es muy útil No, él lanza llamas Y... Y pues ya, ¿no? El cuchillo Pues más o menos Si es que eres bueno con él Yo como soy bastante manco Con el cuchillo Aquí no hay nada No Este Nunca me acostumbré mucho A utilizarlo Excepto en la primera pelea Porque no hay que hacer nada Hasta que Te siga golpeando Tengo madral de balas Aquí ya no hay nada Aquí tampoco Aquí todavía hay algo, ¿no? Yo lo recojo Pues para ver más o menos Cuántos son los ítems Y todo esto Ah, mira Otros 200 de Qué asco A mí no todavía había otro Ah, sí, porque este no lo tomé Pero, en fin Queridos hermanos Yo creo que esta ocasión Hasta aquí Le vamos a dejar Recuerden dejar su like Recuerden suscribirse Y muchas gracias Por ver esta serie Que la verdad es que Pues sí, obviamente Es más cortita Y se hace más corta Pues obviamente Por el uso del Lanzagranadas Digo, lanzamisiles Pero la verdad es que Me estoy divirtiendo como enano Espero que ustedes también Yo fui Seifer Y hasta luego